El proyecto de ley de modernización del sector TIC prevé la modificación del procedimiento sancionador actual en el sentido de permitir a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones formular y generar planes o acuerdos de mejora para alcanzar el cumplimiento efectivo de la normatividad a su cargo. Esto permitirá una mejor prestación de servicios y redundará en el bienestar de los usuarios. Por eso, la ley TIC es progreso. La ley TIC es progreso.